Prepárese para dar vuelta a la derecha. Me extraño. De vuelta enseguida a la derecha. Te llevaré con ella. De sola. Vuelta a la derecha, por favor. ¿Doctora Sullivan? ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme, ayúdeme! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! Tranquila Estás conmigo ahora Marisol Es tan bueno verte, Emily Te extraño mucho, Emily Descansa Lo necesitas Descansar Jamás te lo dije, pero... Tú fuiste mi favorita Nadie me quiso tanto como tú ¿La muerte es así? ¿Cree que esto es lo que tú quieres? Quedar totalmente libre de A ¿Y tú sabes quién está? Claro que sí Debes decirme No creo que sea buena idea ¿Por qué? No solo pueden guardar un secreto Si una de ellas está muerta Debes decidir qué es lo que quieres, Emily ¿Te puedes quedar aquí? ¿O puedes venir conmigo? Linda, Emily 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 ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella sigue viva Estuvo aquí ¿Viste a la doctora Solivar? No, Alison ¿Qué pasó? No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video